Hoy la política se ha convertido en un teatro. Ya no hay argumentos, ni parlamentos, ni ideologías. Ahora lo que hay son actores, spin doctors, contadores de votos y sobre todo creadores de eslóganes. Por eso, Pedro Sánchez salía hace unos días del hemiciclo del Congreso con la cara encendida de tensión y el cuerpo con una especie de contoneo que quería escenificar lo muy poco que le importaba el revolcón que le acababa de dar Junts con la ley de la amnistía. Dos mensajes contradictorios entre el rostro y el cuerpo, pero la cuestión es que ya lleva varias votaciones perdidas y la dignidad muy maltrecha. El León, en casa, a Diez le ha pasado lo mismo ya en tres ocasiones. La UPL y el PP le han revolcado duramente en su intención de crear la figura del superjefe de seguridad y en su propuesta de eliminar requisitos legales para las contrataciones del ayuntamiento. Con la mandíbula tensa y el cuerpo en puro contoneo, los planes fracasados le importan lo mismo que a Sánchez. Nada, solo importa el cargo. Pues bien, Sánchez y Diez, Diez y Sánchez, están ante el mismo bloqueo político. El presidente del gobierno tiene ante sí muy difícil aprobar un presupuesto que para el PSOE Leones es como un clavo ardiendo. Pero le da igual, allá los socialistas leoneses, piensa Sánchez. El alcalde de León tiene difícil sacar adelante sus planes, sobre todo aquellos que tienen que ver con las privatizaciones. Pero le da igual, allá los leoneses, piensa Diez. Solo le importa insultar a Óscar Puente, abanderar un impostado autonomismo y sobre todo que se olvide el viaje a Qatar con su esposa gratis total que le valió la reprobación del pleno municipal y una docena de bostezos. El resto, que pase el tiempo, igualito que Sánchez. La gestión política ha muerto. Un buen eslogan para dos actores. ¿O son políticos?